Música Buenas noches desde el Pato Maravillas. Empezamos un informativo semanal en el que vamos a contar todo lo que ha ocurrido tal y como nosotros lo hemos visto. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de la detención ilegal de Alfa, que pasó hace poco al régimen fiestico con la extensión de las comunicaciones, pensando sobre él actualmente a rebajo del traslado a las Islas Canarias. Los sábados es cuando nos toca ir a visitarle a las 9 de la mañana. ¿Hoy la edito? Sí, los sábados no es un mal día para mí, porque... ¿Qué tal está? Bueno, te va a decir que está bien, pero ¿cómo le ves? No, tiene ya mucha ansiedad, me ha dicho que ya se le vea muy ansioso. Le he dicho, ves a la enfermería y que queden algo. Y me ha dicho, no, no, yo no quiero estar empastillado, aquí tienen empastillado a todo el personal. Dice, yo hago mucho deporte, a diarios, a ponerles deportistas, a hacer deporte a diario también aquí. Y luego es jodido, porque a partir del miércoles le han cortado las comunicaciones portugueses, pero ya totalmente, no puede llamar a nadie. Es un día, cinco, y bueno, pues hasta ahora ya le han permitido cuatro llamadas a las humanas, pero ahora la han chichado ya, no la han cortado totalmente. No la han dado suya, no. ¿Y a veces algo? Es que la acusación es tenerse a explosión, pero no llevaba nada. ¡Alco libertad! ¡Alco libertad! ¡Alco libertad! El abogado en su vida no tiene que estar tranquilo porque no se puede demostrar en la acusación. Porque no hay ninguna huella de comenta, que lo que le contaron en la mochila no hay huella. Cuando la juez de Guardia le dio en plaza de Castilla, pues ya se quedó claro ahí, por eso hizo el alma social. Pero ahora ya es por Diego de Siga porque una banda le puede ayudar a una banda organizada. En la rueda de prensa, convocada por el colectivo Alfon Libertad, recogimos el testimonio de su madre, Elena, exigiendo libertad y justicia para su hijo. Exigimos su libertad inmediata y su absolución de todos los detenidos del 14-N. Por ti, por mí, por todos los prensos políticos. ¡Alfon Libertad! ¡Alfon Libertad! ¡Alfon Libertad! ¡Alfon Libertad! La marea blanca no se deshincha y ha logrado con sus acciones que durante toda la semana el debate sobre la privatización de la sanidad ocupe las principales cabeceras y titulares. ¡Alfon Libertad! 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 Buenas tardes. Estamos, como tantas otras veces, en una nueva movilización. Esta vez, de nuevo, por la sanidad. Estamos ahora mismo en el barrio de Vallecas, junto al estadio del Rayo Vallecano, en Portalgo, Metro Portalgo. Y hay una nueva manifestación en defensa de la sanidad, contra la privatización de la sanidad, aunque se han empeñado en repetir el discurso. Se han empeñado hasta la sociedad en repetir que no se va a privatizar la sanidad, sino solo la gestión, como si eso no fueran distintos niveles de una misma cosa. No se está hablando de que se vaya a mejorar la gestión para mejorar la sanidad. Eso no se toca en ningún momento. Al igual que pasa con la educación y con otros recortes, los motivos son puramente económicos. Si los recortes no los hacen los profesionales del sector afectado. Los hacen tecnócratas. Y nada, es una batalla entre esos dos discursos. Sí a la privatización, no a la privatización. Hay poco más que decir. Pienso que se están intentando cambiar un sistema social entero. No es cuestión de la sanidad, es cuestión de educación, es cuestión del trabajo. Es cuestión de un poco de la forma que estamos viviendo, que no quieren quedarse absolutamente con todo. Nos han dejado a la mitad de lo que nos pertenecía. Han seguido con los parados, siguieron con los profesores, siguen con los médicos, siguen con los policías, siguen con los bomberos. Criminalizan a todo el mundo, ellos son los buenos. Creo que se puede recortar. Todo es mejorable, absolutamente mejorable, pero creo que hay que hablar. Y esto es una democracia, entre comillas, no una decretocracia. Están utilizando su mayoría absoluta, que ellos dicen de votos, para quitarnos el estado de bienestar. Está de bienestar, que mucha gente de la que ves aquí, que tiene muchos años, han estado muchos años peleando para tenerlo y para dejárnoslo. Yo ya poco voy a tener, pero por lo menos lo hago por mi hijo, ¿sabes? El momento que van a incandar a vuestros hijos y los otros. A por los acreedores del pueblo que se encuentran. El pasado miércoles pudimos resistir a una nueva protesta contra los recortes en la Universidad Computers en Madrid, que esta vez afectan al personal no docente. Tampoco doble para el grupo dirigido a pocos países, con los proyectos. No, tampoco que acividamos la alcoolidad, pero... Tampoco doble para el grupo de audios. ¡Ok! ¡O와! ¡O옹 ál, ovo! ¡Ok! ¡Oy, mycket federais, tupico! ¡Oy, activaordo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El corazón! ¡Muestra forma! Continuamos en el ámbito de la educación. Hemos asistido a la creación de una nueva plataforma. Pero la democracia no significa ser contados, la democracia significa ser tenidos en cuenta, en luz, y por tanto en lugar únicamente de contarnos lo que tienen que hacer es permanentemente permitirnos que contemos. 20 de febrero, ha habido esta semana una serie de movilizaciones y convocatorias que giran en torno a la plataforma 25S. Cada vela encendida o cada luz que llevemos puede ser un desahucio, puede ser un suicidio. Nosotros queremos que esto termine, que esto cambie y vamos a hacer todo lo posible para impulsar ese cambio. El 6 al 9 de diciembre hicimos unas jornadas en las que llamamos a colectivos para iniciar un proceso de lucha conjunta, entrando en relación, para llegar a una confluencia. Una confluencia de objetivos mínimos con los que hacer frente no solo a las medidas antisociales que se están tomando, sino también a la represión, para cada vez ser más. Llamamos y hacemos un llamamiento también a la solidaridad y al apoyo mutuo y queremos que en este proceso de unión participe todo el mundo. Ese objetivo es desde la base empezar a crear el poder soberano, digamos, de que todo el mundo empiece a ser consciente de que no tienen los políticos en legitimidad para gobernar al margen del pueblo para no cumplir sus programas políticos. Entonces, las personas, los ciudadanos, tenemos el derecho de nosotros expresar nuestra opinión al respecto, de autoorganizarnos y de hacer, digamos, de crear ese poder popular, no solo ser conscientes, sino de participar. En relación con las movilizaciones, el 25S y el papel del Congreso, podéis escuchar a continuación la denuncia de la Comisión de Legal del Sol y la lectura de un manifiesto por parte de uno de los detenidos en aquella conmocatoria. Sí, buenos días. Vamos a ver, en la mañana de hoy, 27 de los detenidos del día 25 de septiembre han presentado una denuncia por graves hechos que ocurrieron el día 25 de septiembre durante su detención y su estancia en la Comisaría de Moratalada. Esos hechos, de manera resumida, serían los siguientes. Por un lado, se denuncian detenciones indiscriminadas y arbitrarias, cargas en atocha, cargas indiscriminadas y agresiones totalmente arbitrarias e indiscriminadas. Agresiones durante la detención y durante el traslado de los detenidos a dependencias policiales. Ya dentro de la Comisaría de Moratalad, la mayoría de los detenidos tuvieron que estar de pie, en fila, contra la pared, mirando a la pared durante más de seis horas sin que se les facilitase ni asistencia médica ni agua, hasta el punto que una de las personas llegó a desmayarse. El SAMUR tuvo que rogar a la policía que, por favor, les diese agua a los detenidos. Solo a partir de ese momento se les permitió a los detenidos sentarse y se les dio agua. Se les negaba la asistencia médica durante las primeras horas y cuando esa se dio, se les negó la medicación que les prescribieron los médicos que les valoraron. El artículo 174 del Código Penal establece que comete tortura el funcionario público que someta condiciones y procedimientos que, por su naturaleza, duración o circunstancias, supongan sufrimientos físicos o mentales que atenten a su integridad moral. Entendemos que los hechos que denunciamos son constitutivos de tortura. Asimismo, entendemos que los hechos denunciados son constitutivos de un delito de detención ilegal, de un delito de lesiones, de un delito de imprudencia temeraria, de un delito contra los derechos individuales y de un delito de falsedad de documento público. Esperamos, ahora que esta denuncia esté a manos del juez, que efectúe las diligencias necesarias para investigar y juzgar estos hechos que no pueden ni deben quedar impunes. Vivimos tiempos de incertidumbre. Los que hoy estamos aquí hemos vivido una situación que viene a demostrar que aún perviven métodos y estrategias represivas que el sistema pretende convencernos de que están superadas. Por eso, además de la denuncia que hoy hemos tramitado, queremos reflexionar junto a la sociedad sobre una situación latente que nos afecta a todos. El constante e imparable deterioro de la democracia y el consiguiente aumento de la represión policial. Nosotros hemos sido golpeados violentamente, detenidos injustificadamente y una vez en el calabozo hemos sido humillados, insultados, amenazados y amedrentados durante 48 horas, negándosenos incluso el agua o una manta. Cárcel para ratos. Es como se llamó la protesta ante la Audiencia Nacional Contraportiva Ratos. La suya fue la última declaración de imputados en el caso de los preferentes. Buenas tardes, estamos junto a la puerta de la Audiencia Nacional, donde como podéis ver hay una pequeña concentración con lo que está ocurriendo dentro, que no es ni más ni menos que la declaración de Rodrigo Rato. Como colocando una serie de declaraciones que ha habido durante todo el mes, esta creo que es la última y como he hecho destacarle que la acusación y distintos colectivos están pidiendo que directamente se le encarcele. Y queremos terminar con el mejor corto de la temporada, el mejor que hemos visto últimamente, que fue presentado el pasado miércoles 19 de diciembre. Se llamaba Bastilla. Repito, tienen total autorización. Cambio. Señor, hay mujeres y niños en la multitud. Repito, hay mujeres y niños en las calles. Cambio. Somos conscientes de ello, de quiénes. Abran fuego si es preciso. Estas son las órdenes. No deben atravesar el perímetro. Lo entiendo, señor. Pero son personas inocentes. Abran fuego, repito. Abran fuego. Abran fuego, repito. ¡Aparece una fabricada! ¡Yo me oí fuego! ¡Yo me oí fuego! Enforme de la arbitración, ¿crediente? ¡Crediente! No puedo matar a mi gente. Ahora vamos por hoy, recordad que podéis ver todos estos contenidos ampliados en la página web de Tomana TV, Fuerza, Revolución y Tecnología. ¡Suscríbete al canal!